¡Wa! 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 ¡Chocaroop! ¡Chocaroop! Replik me mira, lo domino y yo lo mando para el lodo Solo juego bien tranquilo, con este no me incomodo Es el rayo McQueen, no sé qué gil y mete oro Vení como vos quieras, que yo los parto a todos Vení en la forma que quieras formar De forma las palabras, de forma particular Que tu particular ridícula no aguanta mi clap Te comiste la película y te tengo que sacar No pueden tener estilo ni mi fluidez Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver Pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010 Y quien sepa de NBA pues me la pilla Yo me saco este estilo sin muletillas Tú me brillas, ey, le usarán de mula en el Budapest Y se mula y rezarán a Buda en Budapest Recerán al Buda, al Budapest Le del modo, idiota, te ponen el beat de True Trope Yo te rompo todo Mi rap seguramente es que este rapper me habla de A Eugeniega, pero yo la puedo rapear y demostrar Quien representa a la Argentina Ey! En la copeputa yo soy el que más te lima Cadul, busca dulce Y a las tetas de Juan Medina 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 No se que hablar pero todo que me aplode la Red Bull En serio veta, con el pez a que son cool Rediente, busca veta, vete y me tomamos un autobús En la copeputa se te va a tomar un autobús Pero dentro sobre luz, esto va a ser democracia Por favor manos al aire Yo, check, yo Yo no compito contra el lobo, compito contra la loba Tu amiga Luli está buena, se quiso operar las lolas En medio Lelo y vino a besar las loras Tiene la tanga lila que le lastima la cola ¿Entendés la diferencia? Me trabé un poquito, pero por lo demás Te maté relajadito Así, en el beat, como Notorious Big Este Pepe no es el papo, es el papá de Peppa Pig ¡Pieeeeen! 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 El expediente Warren hermano, sabes lo dejo en el caos Es expediente Warren porque cada vez que rapeo me dan aplausos Mira el rat que viene, solamente dejo en quena Tengo tanto relleno que me harían magdalenas ¡Yo! ¿Sabes qué te digo? Esto es lo que toca Tú tienes tantos relleno que me harían tu boca ¿Te has alterado? Espérate lo explico Te dan palmaditas En plan no pasan a tontito No pasan a tontito Dime qué quieres te acostar Vengo para hacerlo hermano y Will ya recuerdo retrocede, me dice de oso este nene, ¿tú quieres ganar o sobar tu boca contra mi pene? ¡Ese es el rap que sostiene! Porque sabes que lo hace, Arca no le fecunda, soy un gordito bailongo y bailo sobre tu tumba. Arca no lo está haciendo, sabes que tiene fluidez, hoy cante dos en dos, me toca contra el RC, el tío va de Dios, pero yo nunca le recé. Haciendo rap ya lo sé, como si fuera en inglés, hayan demado a fucking bed. ¡Calió el hombro en esta batalla! ¡Hoy me saco la polla y quedo campeón de España! Queda campeón de España, anda, no cuentes tonterías, vete pa' allá que nadie quiere verte en Almería, me hablas de Messi y de fútbol, vaya tontería, ¿cómo eres cristiano si ves a un ángel de María? ¡Madre mía hermano, ni las pienso! ¡Calió! ¡Arriba! De la edad de bueno eres, chiquito de la calzada, bailando azúcar moreno. ¡Viva! De piedra a trueno, para enseñarte el arte del bueno. En serio hermano, me dejas todo derecho, ¿cómo es posible que la puta barba te llegue hasta el pecho? No lo explico, primo, en verdad yo soy todo hardcore, tal y como tienes la cara normal, te llaman en cardo. ¡Cambio! Como me llega la barba hasta el techo, tengo el estilo dentro, vivo en barbecha. ¿Cómo vas a ser su sombra si en realidad eres como el sol, viviendo como la luna en soledad? ¿Vale? Esa para que reflexiones un poco. Así es como yo vengo, no puedes ganar bro, yo sé del rap y sé cómo me va, dices que la luna se siente en soledad, no quedan dudas en la bruma, a la luna el sol le da. ¡A la luna el sol le da! Eres un chivato, morirás en el pocho, sí, me toca contra el Luis Sáker, hubo un día que te gané dos veces seguidas en este parque. ¡Cambio! En este parque, hoy no me ganarás, tendré que desterrarte hasta Marte, tendrá que venir una piba para amarte y verás que Lewis no te lleva hasta ninguna parte, apártate, no tienes tanto level, sabes que sucede, Lewis corre rápido como un Mercedes. En el inicio, tú es mejor por haber ganado, ah no, que no ha ganado nada en tu vida, sabes que ahora mismo eres la ajena, vienes con tus amigos y se callan que sienten vergüenza ajena, ¿dónde vas? Si dejo soy el favorito, digo chico, el chitón, entonces espérate, te decapito, el chitín contra el milara, mil hará que no diga, desde que tiene esa cara, evidente, espera, tú mejor metete a emo, hay otros que no digamos, pero porque no queremos. Estafando a tienda, las frases de leyenda, mira que me está haciendo, si yo se la clavo, ¿sabes por qué me ponen el patito? ¿Por qué? ¡Patito dominado! Me ponen un perro y yo tengo el léxico, cuando estoy haciéndolo muy guapo tengo el mérito, me ponen un perro, no soy César Millán, soy el de la orquesta, jamás va a César Millán sesión. Así es como la clava. Rapeo activo, hip, yo si soy nocivo en el ritmo, yo soy King Gore, te rito, sí. Te llevaste cuando entro esta sorpresa, siempre que yo rimo te delato y vos sos presa, le explico por qué esto no progresa, porque su torpeza más que el martillo de torpeza. Es el martillo de torpeza. El de viol, el eco, quiere muchos granos, pero hoy día voy al grano con tu corazón. Yo soy poderoso, yo no soy granoso, soy un granoso que ahora te ataca. Este estilo así te arruina. Yo descompongo y no lo adopto, no soy molotov, pero mi estilo sí que es un cóctel. Estoy haciendo rap tranquilo y es normal que si el rapper la tiene pequeña es normal que en el porno estorbe. Hostia, los chicos soy el cabrón, en el patrón yo lo absorbo con mi orbe. Dime una palabra, por favor. Tonto. Tonto. Yo, yo, sabes que el Boabarca no suelta rimas mágicas, nunca había visto una descripción de sí mismo tan rápida. Estoy improvisando, no ya diría, el tonto toptea con tanta toptería, tía. Vale, es que yo lo canto, yo no tiento al tonto, te follo y no es para tanto. Mira, que yo estoy aquí humillándote, yo al final como Glicak y tú en tu cara. ¡Masturbándote! ¡No! 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 Gracias por ver el video.